3.300 años atrás una mujer pensó de una manera más avanzada que hoy y muy feminista y muy por los derechos de la mujer y que si miramos pasamos por edad media donde la mujer no tenía derechos ninguno pasamos por épocas de inquisición donde la religión era para ti pensamos que pasamos por religiones judías y religiosas que eran de venganza y también religiones como la islámica venganzas y luchas que dios mismo manda matar todo eso es triste de ver los dioses posteriores que han sido mucho más diremos mucho más ignorantes muchos más vacíos que el concepto de dios que tenía ella por eso te digo que el mismo dios de 3.300 años atrás que lo tenemos hoy en día aunque nosotros damos un concepto distinto a través de las religiones creo que aquel entonces era más avanzado el concepto sobre ese dios que ahora pues yo no creo que uno haya tenido un dios distinto no creo que los judíos tienen dios distintos que los cristianos y los cristianos tienen dios distintos que los islámicos no es un solo dios que hay que los miremos de otro ángulo y que lo miramos distinto no quiere decir que sea distinto el dios que lo veamos distinto pero cada uno de nosotros también lo ve distinto a dios o lo siente distinto cada uno tiene un sentimiento hacia dios mucho por la formación que tuvimos en nuestro hogar mucho por la educación que hemos tenido y por las influencias de la sociedad que vivimos esto es la realidad somos productos de una sociedad también de una publicidad y una propaganda de una todo porque las religiones también tienen su publicidad y tienen su propaganda y constantemente compiten con una con la otra son rivales la liberidad del hombre se refleja también en todos los aspectos tanto las ideas tanto en las ambiciones como la religión por tanto todo es humano todo es de ser humano pero este libro que lo leo tantas veces yo mismo lo leo pues si fuera mío no tendré que leerlo tanto una vez que lo leo para revisar pero como no es mío y más de un espíritu que yo admiro a través del tiempo y que siento que es mi casa que me acompaña y que ha hecho tantos milagros conmigo en mi profesión en mi vida en mi existencia y en todo lo que yo hago hubo muchas cosas que eran para mí paranormales y se lo debo a ella se lo debo a ella si mis médicos hacen hacen tienen éxito si maestros que tengo tienen éxito si iniciados que hacen cadenas humanas para que otra persona esté mejor tienen éxito todo se debe a que hay un espíritu que ayuda a todo esto pero también las religiones tienen un tipo de espíritu así lo tienen hay santos creo que el cristianismo tuvo grandes maestros uno de ellos el hijo de dios los judíos tuvieron grandes profetas y las musulmanes también los tuvieron siempre hubo hombres importantes que fueron inspirados en esa estrella divina que es dios o ese sol divino que les ilumina y que el hombre trató por todos medios también de dar energía y luz a los que le rodean y eso verdaderamente iluminó a través de muchos siglos al hombre pero también hubo escurantismo hubo mucha oscuridad durante mucho tiempo hubo grandes grandes tiempos de oscuridad grandes tiempos de fanatismo grandes tiempos donde el hombre no veía como tiene que ver y también el nombre de dios mataba y destruía pero no es la culpa de ni es la culpa de la biblia ni la culpa del viejo testamento ni la culpa del corán es la culpa del hombre yo no culpo nunca a ninguna religión de que no haya tenido éxito en su camino creo que el hombre no merece tener una religión todavía ni merece tener ideas no lo merece primero tendría que reformarse el hombre y después darle a él ese alimento que puede ser tener fe o tener amor que tanto le cuesta puede amar a una mujer puede amar a un hijo pero de ahí que siga amando siga amando a los que están los que lo rodea eso ya es difícil para el hombre sin embargo la religión dice que lo tiene que hacer que es su camino pero no lo hace le cuesta hacerlo por eso le digo traje este libro porque justamente lo estoy leyendo estos días pues estoy pasando por un momento especial y buscando más allá para alimentar mi alma todos tenemos momentos tristes momentos de felicidad o alegría yo tengo mucha felicidad pendiente felicidad hay momentos tristes también no crea que en el paraíso uno no pasa sé o no pasa hambre eso dicho que les que dice en el corán en el paraíso también se pasa necesidad pero yo creo no solamente eso creo que hay momentos por distintas circunstancias uno se pone triste o porque ve que otra persona está tan lejos de encontrar su camino todo eso son indicadores para que uno en la sensibilidad lo sienta y se ponga triste y esa tristeza me llevó a leer este libro a seguir leyéndolo como si fuera un pedazo de biblia que uno necesita para alimentarse a veces pienso que la biblia es mucho más nueva que esto mucho más nuevo esto es mucho más antiguo que la biblia le lleva la biblia más de mil más de 1300 años a la biblia a viejos testamento le lleva 800 años pero de cualquier manera son muchos años que es más antiguo que el testamento el viejo testamento y que el corán es que es lo más nuevo de todos le lleva mucho más tiempo por eso yo les digo que que para mí es una biblia antigua es sacar de los papiros es algo muy antiguo muy antiguo pero también un mensaje de palabra por palabra que yo aprendí a ser distinto a vivir distinto y a pensar posiblemente no me enseñó a ayudar en la práctica no me enseñó a dar servicios posiblemente no pero me enseñó a ser mejor persona eso sí ya siempre digo que ahí me ayudó un cura un padre me ayudó a ser mejor persona en sentido de dar me enseñó a dar porque no es que no es cuestión de mostrarle un camino como mostrar un rabino como mostró un maestro en el egipto no no es mostrar el camino sino llevarlo para que lo haga uno llevarlo para que lo actúe y hacerlos sentir lo lindo que es que hermoso es dar servir que yo nunca sentí que era rico que era lindo era hermoso dar con el maestro con ese maestro que era un cura nada más que simplemente un cura que lo voy a nombrar porque se llama sacarelo que era de don oriones que yo pasé una temporada muy larga con él 30 meses con él que me interné ahí adentro para estar junto a él y para estar para cumplir con un compromiso mío de redimir una falta mía yo cometí una falta y yo no espero que Dios que me castigue yo no creo en ese Dios de castigos no creo en eso yo creo que tenemos la conciencia para eso que nos puede castigar yo no creo que me van a dar un paraíso si hago una buena acción no tengo una conciencia que me puede recompensar por eso me sentí que tenía que hacer algo por esa falta que había cometido y me fui al cotoleco por 30 meses y me sentí que después los 30 meses aliviado me sentí que cumplí ahora no tengo más culpa redimí mi culpa usted ya dice algo grave maté a una persona no, no maté a nadie ni maté ni robé pero posiblemente falté a la verdad lo que no se debe faltar como maestro algo falló y eso no se puede hacer por eso le digo que que todo se aprende aprendí de un cura aprendí de un rabino y aprendí de un de un maestro islámico me tocó de las tres religiones y gracias a eso aprendí mucho religión cualquier de las tres religiones las he dominado porque las he estudiado a fondo tanto los evangelios como el corán como el viejo testamento el viejo testamento hasta lo más profundo hasta el lebreo hasta la parte talmúdica hasta porque yo vengo de su origen y ya de chico me enseñaban eso quiere decir que eso lo aprendí mucho más no quiere decir que lo aprendí mucho más quiere decir que es lo que me enseñó a vivir no, no me enseñó a vivir me enseñó a ser posiblemente un cabalista buscar la parte mística a ciertas cosas que no las entendía con la razón no todas las cosas se pueden entender con la razón el amor no se entiende con la razón ni a Dios se puede entender con razón no hay forma de entenderlo con lógica las cosas podemos entender con razón un número una cantidad un precio pero no un sentimiento y si el sentimiento la única forma de comprender el sentimiento es con lo que está hecho el sentimiento con lo que está hecho el sentimiento con el estado emocional con la parte espiritual y con eso podemos llegar al sentimiento para sentirlo para entenderlo no, para sentirlo quiere decir que el lenguaje es el mismo y lo mismo es el amor lo mismo es el amor y lo mismo es la fe y lo mismo es ir a acercarse a Dios hay muchos que dicen he buscado a Dios pero muy poco lo han encontrado buscar a Dios o buscar un camino o buscar un destino no quiere decir que eso si es que lo hayan encontrado encontrar es otra cosa es otra cosa lógicamente lógicamente para encontrar había que haber buscado no siempre a veces aparece 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 y y y y y y y y